¿Cómo andan gente? Espero que estén muy bien, nos encontramos en otro nuevo video de Yu-Gi-Oh Master Duel y hoy les vengo a traer un deck, ahí, un deck free to play o lo más barato posible que pude armar del deck Blue Ice ya saben muchos que el deck Blue Ice es un deck muy caro, así que bueno, vengo a traer la versión free to play para que ustedes puedan armarlo gente, así que vamos con el video Ok gente, acá tenemos lo que es el deck, básicamente es esto que están viendo, barato, barato, baratito es lo más barato que pude armar, no estamos llevando triple Blue Ice porque claro, el juego te da dos puedes considerar el tercero pero obviamente sale, sale, sale y nosotros vamos a jugar con un deck barato así que en este caso decidir llevar al dragón de tres cuernos que tenemos acá cabe destacar también que puse el juego en español para que puedan entenderlo mejor porque normalmente yo lo juego en inglés, pero fuera de eso, bueno, vamos a llevar doble flor de la ceniza y primavera feliz ya saben que, comprando el paquete que te da el juego de 700 gemas te dan una y normalmente deben de tener dos, si no tienen dos, no sé que están haciendo de su vida pongan dos, o sea, a ver, la Ash sirve para cualquier deck, así que tienen que tener dos o tres al menos bueno, si no tienen pueden llevar una Ash de última y la rellenan con, qué sé yo, otro dragón de cuerno, de triple cuerno o lo que vendría a ser un Manchu está el Senju que es el que trae mágicas y después está el Manchu tenemos al Manchu de las 10.000 manos, esta carta es R, barata cuando esta carta es invocada podemos traer un ritual o una mágica ritual a la mano así que vamos a tener triple Manchu para poder traer a los Caos Max a la mano o a los Caos bueno, vamos a llevar doble arte ritual avanzado, esta carta sí es un poquito cara una SR pero vale la pena para un deck free to play, carecemos de UR en este deck así que SR no es nada, además llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 SR en lo que vendría a ser todo el deck o sea, baratito, lo de abajo el extra deck no le den bola porque ahora voy a hablar de eso yo completé con lo que venía, pero lo que importa es el deck principal, del extra deck no vamos a estar usando nada bueno, hay algunas cosas pero no lo vamos a usar la mayoría del tiempo vamos a usar un Diable Hechizo, vale, Belanieca, esta carta no la conozco tanto pero sí sé que es usada con el Caos Max así que decidí meterla porque es una carta que mostrando una mágica ritual podemos hacer especial examen de su compañero el hongo este que está acá y esta carta sí nos trae un monstruo ritual vamos a proceder a explicarlo, ¿no? si tenemos una mágica ritual y tenemos esta en la mano, podemos revelar una mágica ritual invocamos esta carta de modo especial, activamos su efecto y invocamos a la patata esta en modo especial y cuando esta carta es invocada de modo especial podemos traer a la mano un ritual y ya vamos a tener todo el combo vamos a tener también el Manchu para traer una mágica o monstruo ritual tenemos una carta muy fuerte y gratis porque esta carta es gratis, te la da al juego así que un monstruo de remor siempre va a venir bien para salir de situaciones tenemos un Raigeki, Raigeki para destruir, también te la regala el juego, Raigeki tenemos esta carta que algunos de ustedes deben de conocer el combo de la caja mística con el Caos Max podemos otequear literalmente al rival con esta carta dándole un bicho con 0 de defensa, ¿no? y haciéndole el doble de daño penetrante con el Caos Max Dragon, gente de todas maneras yo voy a explicar ahora un par de partidas tenemos una olla de la extravagancia tenemos la olla de la extravagancia que al comienzo de la Mindfade desterramos al azar 3 o 6 cartas boca abajo en tu deck extra y por cada carta desterrada podemos agarrar una carta después tenemos la otra versión que destierra 3 o 6 cartas a la elección de tu deck extra y por el resto de tu turno el daño que recibe el adversario va a ser la mitad pero la cuestión es que podemos agarrar cartas del deck también y poner las demás en orden ahora voy a pasar a mostrar todo eso así que vamos con el Lightning Storm, Tormenta de Relámpagos es una carta muy buena también que básicamente es como que la regala al juego porque se compra en las cajas estas que son 3 con las que te viene la Ashe el Juicio Solemne también que es otra o sea, obviamente vamos a agregar las 3 porque son cartas muy poderosas y son casi gratis básicamente estas cartas se consiguen en los paquetes estos gente que les voy a estar mostrando a continuación acá tenemos el paquete en oferta de lotes en la oferta de lotes que ustedes van a ver pueden comprar las cartas si no saben cuáles son las ofertas de lotes acá las están viendo ahora mismo en pantalla son por ejemplo la del Juicio Solemne tenemos las de la Ashe y tenemos la de Lightning Storm si no saben entran a Shop, a Tienda entrarían a Especial oferta de lote y acá tienen las 3 ofertas de lotes que son muy baratas así que se las recomiendo que compren ahí salen 700, creo que salía 750 no me acuerdo bien como era pero bueno recomendable, compren porque no sabemos hasta cuando van a estar ahí las ofertas así que tienen que hacerlo Viento Perdido, Lost Wind una carta R que para mí tendría que ser SR sinceramente pero bueno, hay que aprovechar que es SR así que craftenla esta carta seleccionamos un monstruo en el campo negamos sus efectos y dividimos el ataque del monstruo enemigo y mientras esté en el campo no puede activar sus efectos va a estar negando sus efectos durante todo el duelo mientras esa carta esté en el campo esta carta obviamente después de usarla va a ir al cementerio y si nuestro rival invoca desde el Extra Deck de modo especial obviamente no podemos volver a invocar esta carta o sea, mejor dicho podemos volver a setear esta carta al campo pero cuando deje el campo esta vez es desterrada lo bueno es que la podemos usar dos veces o sea, terrible carta Mirror Force tenemos Fuerza de Espejo nuestro oponente ataca le destruimos todas sus cartas tenemos Twin Twister Torbellino Gemelos descartamos una carta destruimos dos cartas del adversario mágica o trampa tenemos el Infinite Impermanence versión salada o sea, versión barata Calix prohibido básicamente es un Infinite Impermanence pero le damos 400 de ataque al enemigo o sea, un infinito temporal pero más mochito, ¿no? bueno forma del caos una carta R con la cual vamos a invocar al Chaos Max Dragon o a los Dragon Chaos de Ojos Azules entonces, ¿por qué tengo dos? dos Blue Eyes además porque solamente tengo dos dragones caos con el ritual avanzado puedo usar al Dragón de Tres Cuernos para invocar al Tres Cuernos Chaos Max así que los dos Blue Eyes que quedan de sobra van a ir perfectamente con el Dragón del Caos de Ojos Azules además otra cosa llevo tres rituales nomás y llevo cuatro rituales mágicas ¿por qué? porque necesito hacer el combo con Diablo Hechizo y todas esas cartas o sea, hay una carta que nos va a sobrar pero mejor que sobre y que nos falte, ¿no? bueno tenemos ya la mayoría de las cartas explicadas en el Extra Egg básicamente lo rellené con puros Blue Eyes que no sirven porque voy a estar reciclando esas cartas para robar más cartas tenemos un Silver Dragon que acá sí lo vamos a poder más o menos invocar ahora que me estoy dando cuenta no tengo un rango level 1 vamos a hacer lo siguiente vamos a poner vamos a agregar un Effect Veiler, gente Ocultador de Efectos oh, de última pueden poner un Sabio pueden poner un Sabio si ustedes prefieren pueden, ¿saben qué? ¿saben qué? vamos a agregar una Maiden ay, que claro estaba en España el juego pueden agregar una Doncella ahí para que, bueno nuestro adversario diga oh, tiene una Doncella ataco, ataco de última si tienen la Doncella tiene un Blue Eyes en la mano pueden hacer ahí invocar a Spirit pueden invocar a Dragulión pueden invocar a Linkurivo ya de todas maneras eso lo van a estar viendo Linkurivo no puede porque es, ah, monstruo nivel 1 si se puede bueno, no dije nada eh, bueno gente acá tienen el deck lo armoí a la tarde y lo estuve practicando así que vamos a ver qué tal las manoplas acá tenemos una tenemos ya para traer cartas con esta carta revelamos un monstruo no, una mágica ritual no me acuerdo de todas maneras podemos robar con la olla la prosperidad tenemos ya para hacer un par de cosas remover Back Row tenemos cosas buenas acá sí que tenemos cosas buenas gente ahora van a estar viendo todo eso invocamos al Manchu traemos un ritual que punkepan vamos con la tercera bueno, bueno sí, tenemos ahí podemos hacer un par de cositas también sí, sí, sí o sea, tocan buenas manos tocan buenas bueno gente vamos a ir ahora voy a proceder a mostrar unos combitos con las cartas para ver qué tal es un deck F2P así que tampoco lo, 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 lo digan no, voy a llegar a Platino 1 con esto no a ver, yo creo que hasta Platino hasta Oro Oro 3 podría ser ahí puede llegar, eh Platino con mucho esfuerzo y rezándole a los 4 dioses también, eh haciendo el baile de la lluvia ñaca ñaca podrían llegar quién dice que no quién dice que no quién dice que no, eh vamos a probar el deck vamos a empezar aleatorio empezamos aleatoriamente porque vamos a hacer una simulación de lo que vendría a ser un duelo no voy a jugar en ranked porque hoy hoy tuve un mal día rankeando y no considero que tendría que estar rankeando además tendría que estar viendo mi serie pero, eh bueno vamos de primera gente tenemos tenemos una mano impecable activamos el manchu se saben que con el manchu podemos traer una carta ritual o una mágica ritual en este caso voy a traer un arte ritual avanzado vamos a activar el efecto del diablo hechizo vamos a mostrar un ritual activamos efecto invocamos a una patata efecto de la patata podemos, eh como se llama traer un una carta ya saben que vamos a traer un caos mag dragon y básicamente seteamos esto activamos arte ritual avanzado vamos a descartar a la carta que yo les digo que es esta gente tienen que descartar el dragón de tres cuernos estoy haciendo el combo muy rápido, no? disculpen vamos a pasar ahí ya tendríamos lo que vendría a ser el primer combo tenemos ahí todo vamos con me voy a rendir y voy a volver a explicarlo más devalladamente ahora bueno gente vamos a hacer lo siguiente ahora si voy a explicar empieza nuestro rival que haga lo que quiera va a estar ahí haciendo sus combinaciones voy a pasar a explicar el deck bien y después de que termine la demostración del deck voy a proceder a explicar como armarlo detalladamente bien bueno ahí por ejemplo si nuestro rival tiene cartas seteadas o tiene muchos monstruos ahí vamos a ver que nos conviene en este caso como tiene una sola seteada vamos a destruir la seteada es la opción 2 destruye todas las mágicas y trampas esta carta se activa siempre y cuando no controles monstruos así que destruimos ahí al chancho puso un chancho ahora si el combo es siempre empezamos con el manchu muy situacional en realidad pero invocamos al manchu el manchu nos trae un ritual o una mágica ritual como yo tengo una mágica ritual voy a traer al caos max dragon yo normalmente quiero empezar con el caos max dragon porque es el monstruo más poderoso que va a costar esta carta es puedes mostrar una mágica de ritual en tu mano entonces activamos el efecto vamos a mostrar una mágica ritual y vamos a invocarla de modo especial en modo de defensa cuando es invocada de modo especial diable hechizo podemos invocar otra carta con el mismo o sea del mismo tipo que esta pero con el diferente nombre podemos invocar por ejemplo a la patata la patata es como el primo de él es como una carta relacionada es como el primito son compañeritos de la escuela entonces lo invocamos de modo especial la patata esta cuando es invocada de modo especial como están viendo activamos su efecto y nos trae un monstruo ritual a la mano entonces básicamente puki ahí tenemos vamos a setear esta carta de contraefecto vamos a setear esta carta de juego rápido para mover back row y vamos a activar forma del caos forma del caos básicamente lo que nos deja es invocar un ritual del caos y nos queda perfecto porque el manju al ser nivel 4 y esta velita al ser nivel 4 4 más 4 8 entonces caos max nivel 8 elegimos al manju elegimos a la velita esta y ahí mandamos al cementerio invocamos de modo especial por ritual al caos max dragon gente ahí lo tienen tenemos al caos max dragon este ve que es muy bueno para sacarlo de primeras así que bueno si mi compañero hace algo tengo juicio solemne tengo torbellinos gemelos para descartar una y remover back row tenemos un montón de cosas ahí se teó una ves ahí se teó una y yo digo no me lo paso por los huevos no me gusta que hayas invocado eso papi nos vemos chau y ahí se fue activa esa carta me da igual que haga lo que quiera invoca de modo especial no se lo voy a encadenar al torbellino porque por más que se destruya no va a servir de nada ahí lo invoca de modo especial de vuelta bueno me ataca me choco un huevo taca 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 que punky pan ahora se le viene el OTK porque porque tenemos tenemos otro manju entonces que hacemos invocamos a manju de modo especial que punky que activamos el efecto del manju vamos a ir por ritual avanzado porque por ritual avanzado gente ahora ritual avanzado nos deja tirar nos deja invocar por ritual usando un monstruo cuyo nivel es total enciende igual al nivel del monstruo ritual pero el monstruo debe ser un monstruo normal también debes mandar al cementerio monstruos normales entonces como tenemos el blois en el deck vamos a proceder a invocar al dragón del caos y vamos a poder usar estos tres a mi me rinde mejor a ver como al caos max lo invoqué con dos level 4 entonces acá me da igual pero siempre que van a invocar al caos o sea al caos a esta carta usen dragón blanco ojos azules el original usen no usen este o no usen otras cartas usen dragón blanco ¿por qué? porque si lo invocamos por ritual con un dragón blanco ahí descartamos el dragón blanco y invocamos al caos esta es la versión más chiquitito del caos max ¿no? ¿qué pasa si invocamos esta carta por ritual con un blue eyes común? gana el siguiente efecto imaginen que imagínense que se están enfrentando a un monstruo que tiene 10.000 de ataque ¿no? atacamos se activa el efecto antes en la battle phase cuando está atacando se activa el efecto ¿qué hace? esta carta cambia de posición todos los monstruos del rival y los deja en 0 de ataque y defensa los deja en 0 de ataque y defensa así que bueno ahí podemos atacar básicamente y eso sería como ya le vamos ganando así que nada gente de todas maneras pueden leer las cartas también tómense un tiempo de leerlas perfeccionarlas y vamos a ahora mismo voy a pasar a explicar más detallado el deck bueno gente aquí estamos de vuelta voy a explicar lo más detallado la carta las van a ver porque la voy a poner en pantalla grande vamos a llevar doble dragón blanco de ojos azules ¿por qué? llevamos dos porque tenemos dos dragón del caos y ya saben el efecto que hace ¿no? el tercero vamos a llevar un dragón de tres cuernos porque es un rango 8 que nos va a servir para invocar al caos max llevamos una maiden porque ya saben que la maiden se invoca de modo normal y tu adversario no puede hacer nada contra la maiden porque la elige la ataca la selecciona cualquier cosa invocamos a un dragón blanco básicamente es como para un bite esta carta ¿no? doble ash todo el mundo conoce ash cancela añadir a la mano del deck invocar de modo especial del deck mandar al cementerio del deck cancela esos efectos manchu invocamos al manchu de las 10.000 manos nos trae un ritual o una mágica ritual a la mano vale ñeca mostramos una carta ritual una mágica ritual de la mano lo invocamos de modo especial y si lo invocamos de modo especial podemos invocar a la patata esta de modo especial y la patata nos trae un monstruo ahora si tenemos un monstruo ritual junto a la patata esta es el mismo efecto que el otro pero con un monstruo de esta carta puede mostrar un monstruo ritual de la mano invoca esta carta de modo especial y si esta carta la invocamos de modo especial podemos invocar a esta de modo especial y ya saben que el efecto de esta es que nos trae una mágica ritual a la mano entonces triple de las dos si o si la recomiendo si o si bueno acá tenemos a los protagonistas un caos max de ojos azules se quieren llevar las dos copias bueno pero como es un deck free to play yo le voy a jugar a una sola copia tenemos al caos de ojos azules es una carta R yo la llevo por dos vamos a llevar un Ray Geki destruye todos los monstruos del adversario un monstruo renacido selecciona un monstruo de cualquier cementerio invoca lo de modo especial podemos revivir un tuner ya sea el nuestro o ya sea el del enemigo y podemos hacer dragón espiritual bueno vamos a llevar caja mística esta carta es una N selecciona un monstruo que controle tu adversario y uno que controles tu cambiamos de carta como que destruimos un monstruo del adversario y les damos uno a nuestro cual le vamos a dar le vamos a dar uno de estos monstruos que tienen cero de defensa lo vamos a poner en modo defensa y al tener al caos max le pegamos 4000 de modo defensa pero como pega doble daño perforante le vamos a pegar 8000 le damos a 0 tk bueno tenemos a olla de la extravagancia esta carta sirve para robar básicamente robamos lightning storm ya la vieron en acción destruye monstruos o o back row dependiendo de lo que más nos convenga tenemos más olla de la prosperidad para seguir robando cartas ritual avanzado invocamos un ritual mandando al cementerio monstruos normales del deck así que básicamente vamos a mandar a los blue eyes o los dragones de tres cuernos al deck muchas gracias roddy 2626 por la suscripción y ni siquiera estoy streameando estoy grabando así de una bueno tenemos el forma del caos básicamente es para invocar a un caos calis prohibido selecciona un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de ese turno niega ese turno de su objetivo gana 400 ataques pero sus efectos son negados no puede activar efectos twin twister torbellinos gemelos descartamos una carta removemos back row removemos dos para ser más precisos si nuestro adversario ataca destruimos todos sus monstruos en posición de ataque viento perdido nuestro adversario activa un efecto se lo encadenamos con esta carta negamos el efecto y le dividimos el ataque así que básicamente es eso no puede activar sus efectos y juicio solemne le negamos hasta el alma no puede hacer nada el extra llevo cualquier cosa lleven cualquier cosa van a jugar normalmente con los caos si quieren llevar un spirit dragon y un silver dragon pueden hacerlo llevo un dragulion también y un herd por las dudas al igual que el kuribo y bueno el pisti lo llevo porque probando probando pinto un metral pisti pero como no tengo dragones de nivel 4 o menor lo pueden sacar si quieren la cosa es que con el extra deck no vamos a estar jugando así que nada gente este fue el deck que tengo para ustedes free to play caos max espero que les haya gustado el contenido ya saben que si fue así pueden dejar su like suscribirse para saber cuando es otro video nuevo así que nada gente nos estamos viendo más adelante cuídense y nos vemos y